¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a bailar a todo mundo! ¡Vamos a chanel de esta noche! ¡Venga chiquita! ¡Vamos a bailar a dice! ¡Vamos a bailar a todo mundo! 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 ¡Vamos a bailar a todo lugar! ¡Vamos a bailar a todo mundo! Es el bachigón que se escucha con procesador Es la noche de corazón para mi organización chicos Escapa Llorasco, Salsapata Y toda la 18 para Para Destroys y Algasque Pago Para Skato Axel Vámonos a lo punto dice Venga chiquita Dice para mis carnalitos El Richie y el Timbas Y el Tiorras y toda la familia García Acompañando a su unido vulcano hasta San Josecito de las Viñas Vamos a Bananas dice ¿Qué encuentras bro? Me espero Eso ya tú sabes Esto es para mis compatriotas Cristobal y Raúl Lorenzo Vámonos a lo punto dice 8 años se dicen fáciles Pero lograrnos cuesta Esforzo y dedicación, llanto y tristeza Hoy te agradecemos por darnos mucha alegría Y hacemos final Feliz octavo aniversario vulcano De toda la empresa número uno Kindle Como siempre presente en locuras Morris A bueno Para Escarlos Sanzanobayor y para Winnie Morado Desde mayorazgo para la Unión Americana Atlanta, Georgia Nueva York, Los Ángeles A través de Audimix.com Vámonos a lo punto dice ¡Vámonos a lo punto dice! Para la bella Rebeca Aza Cuerna Baja Morelos De parte de su chavo Ese famosísimo Panemix Un saludo para toda la Hermatazo de Nera para Vulcano Fanático Aseca Esos Pachitos de la 13 ¡Vámonos a lo punto dice! Vámonos a lo punto Para todos los Vámonos a lo punto Para todos los vaguitos misteriosos Que ya están presentes Para el Cuco Esta noche para mi compañero Cuco Y todos los Pachitos de la 13 ¡Vámonos a lo punto dice! ¡Vámonos a lo punto dice! Ya se va a acabar Dice el son frilla Y la duya retardece chicos Crece y crece el mayorezco Salsapata Y toda la 18 para Para destruir los campos Para ser y oposir a chicos Toda la vida no Hoy y siempre Y mil por siempre sonido vulcano Pero me salimos Si hay algo de la música que traemos Para la gente que está con nosotros en la noche de hoy